En una parcela rectangular se exceden para calle 10 metros a lo largo y otro 10 metros a lo 11. Con lo que la parcela pierde 480 metros cuadrados. Si el rectángulo resultante tiene una longitud de 30 metros, ¿cuál es su anchura? Vamos a ver. Tengo una parcela, ¿vale? ¿Te quieres poner a estudiar? ¿Por qué estás estudiando? ¿Estás estudiando? Una, que te voy a dar dos tortas. Y me como 10 metros por aquí. Y me como 10 metros por aquí. Miren que lo que me como son 480 metros cuadrados. Todo esto, ¿eh? Dicen... Si el rectángulo tiene una longitud de 30 metros, este... Este mide 30 metros. ¿Cuál es su anchura? ¿Cuánto mide esto? Yo sé que aquí me he comido 10 y aquí me he comido 10. Y ahora es cuando lo vaya a flipar, ¿vale? Ahora es cuando viene el flipping. ¡Flipping! ¿Cuál es el área de este? ¿Cuál es el área de un rectángulo y yo? 30X. ¿Y cuál es el área del grande? ¿Entero? ¿Entero? Esto mide 40. Lo voy a dibujar aquí. Esto mide 40. Y esto mide X más 10. Entonces, ¿cuál es el área de este? Por X más 10. Y ahora, este... Es 460 metros cuadrados más grande que este. O sea que este, el grande, es el chico más 460. ¿Cuál es el problema de ese problema? ¿Cuál es el problema, Rocío? Pero ahora lo veo, ¿no? No, no. A ver. Yo lo he dibujado dos veces porque yo necesito entenderlo. Yo necesito verlo. Yo necesito ver esto en grande. Que es un área. Yo necesito ver esto en chico. Y yo sé que el área de esto es igual que el área de esto. Es decir, que esto que mide 40 por X más 10 es igual que este trozo, 30X más este trozo, que es 480. Lo hago por vergüenza. 40X más 400 igual a 30X más 480. El 30X pasa restando. Y el 400 también. Y da 10X igual a 80. X más. X más. ¿Eh? Ya. Venga. Más tipos de problemas. Otro tipo de problemas que cae siempre.